Larga es la noche y el olvido Mientras el mundo duerme a irar Siento el beso de los siglos Años perdidos en la vasta edad Y aún quedará el desierto en mí Y la noche larga si dormirá Déjame hundirme en un sueño Sin más recuerdo de mi mortalidad Horro en el ser y seguir siendo Noches de fierro y las de oscuridad Déjame Bajo el cielo infinito Restan fragmentos de la realidad Como si ya pudiera ir Insisto en siempre, siempre estar Y aún quedará el desierto en mí Y la noche larga siendo unida otra vez ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video